Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, bienvenidos a las noticias de Dragon Ball y hoy vamos a empezar a hablar de Dragon Ball Super, del cual pues algunos estarán un poco decepcionados con estas noticias ya que había muchos que esperaban de que Hit siguiera vivo, escondido por allí por las gradas yo desde primera hora ya dije que no era así, ¿vale? y muchísima gente, muchísima gente me dice, no, Yuruga, que Hit sigue por allí escondido y tal esto pasa como siempre, con la aventura de Dragon Ball Super de 5 minutos que si, yo que se, un montón de tonterías un montón de tonterías que se meten en la cabeza, que os la meten mejor dicho en la cabeza o por detrás básicamente, vamos ya os digo yo que leáis siempre cosas oficiales, hay gente que se basen fuentes oficiales, ¿vale? ni nada menos, pues sí, me refiero a la destrucción del universo 6 para el capítulo 108 había gente que espera más, pero Hit la verdad es que no ha dado mucha rienda en el torneo de poder solo su momento contra Hit y ha sido Kefla, bueno Kefla o Kaufli, la o lo como sea la que se ha llevado al protagonismo de dicho universo, ¿no? se ha publicado en la revista Shonen Young la sinosis del episodio 118 del cual se publicará el 27 de noviembre el drama se acelera, un universo desaparece ya leímos esta sinosis tiempo atrás que solo se filtró el título la dura pelea de Gohan y Piccolo Gohan, yo no sé lo que tiene Gohan, que Gohan siempre remata los universos más más manguis, más morralla que quedan, no es que esté más morralla del universo 6, pero los namekianos, soléis pirilazas, es que son morralla, directamente no valen para nada decía Champa, va a acabar con Goku, sí, sí, acabaremos con él y al final para nada, para que llegue Gohan con Piccolo y se lo quite de en medio siempre Gohan barriendo no sé dónde está todavía el protagonismo de Gohan y eso que es jefe no sé dónde está el protagonismo de Gohan en el torneo de poder aún no tengo ni puta idea y el universo 6 está pegando una paliza ya solo queda el universo 3, 2 y 4 y el 2 va a estar ahí, 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 decae va a ser si quien te cae pero va a caer en nada bueno, vamos a seguir leyendo y lo comprenderéis Gohan y Piccolo luchan contra los ataques desesperados de los últimos dos miembros del equipo del universo 6 Sonel y Pirina Piccolo piensa en una estrategia de ataque a su oponente que no espera Freezer esta semana furioso por haber robado su placer Freezer intenta atacar a Sarbuto y a los otros que están paralizados vale, o sea, hay varios que están paralizados pero se pone furioso cuando Goku deja a Saruto y al resto fuera de los límites de la arena por lo visto hace los barretos Goku ya a los límites de la arena ¿Qué opináis de esto? pues, sí, también algunos de vosotros decíais que el torneo de poder iba a durar hasta marzo hasta marzo yo ya lo dije en la entrevista del director y el productor de Dragon Ball Super que el torneo de poder no iba a durar hasta marzo ahí comenzaría quizás nueva saga, pues lo dudo porque el torneo de poder el torneo de poder está a punto de acabar el universo 6 el 2 está ya a punto, como veis albuto del universo 2 el del casco este colbigote está ahí, 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 ahí decae todo, decae todo todo lo universal ya, cae el 6 caerá después el 2 caerá después el 4 y ya queda la pelea de Goku contra Jiren, básicamente más los pocos que queden y bueno y ahora pues vamos a hablar un poco de lo que es el DLC 5 de Dragon Ball Super 2, ¿vale? os voy a explicar un poquito de qué traerá todo su contenido, ¿vale? traerán 4 nuevos personajes Tapión, Android XIII, Dabura y Majin Buu con Gohan absorbido, ¿vale? con personajes jugables Samas como maestro 4 nuevos trajes Rimdianes, Topo, como ya sabéis 5 nuevas misiones padelas y 13 nuevas habilidades ¿vale? además de otras sorpresas la actualización llegaba el 28 de noviembre, ¿vale? 28 de noviembre de este mes va a costar unos 16 dólares que será aquí unos 13 euros, ¿vale? un poco más caro de lo que va a ser normalmente pero porque vienen dos personajes más, ¿vale? y además se lanzará a la par o casi a la par una actualización gratuita con una nueva misión experta y misiones secundarias yo creo que el nuevo modo de juego no pone aquí nada no sé si llega también con esta actualización gratuita o llega la siguiente yo tengo que cenar esta en fin, YOLUGUINES ya se ha acabado todo espero que haya gustado este vídeo y hasta la próxima Bueno YOLUGUINES, pues me despido apoya este juego fuertemente y hasta la próxima y hasta la próxima